Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Vamos ahora a la primera lección de esta mañana, de este matutino. Abra su Biblia, busque su Biblia, corra, ábrala en el libro de Daniel. Vamos a estudiar el capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el 28, y luego pasaremos al capítulo 7, y estudiaremos desde el versículo 1 hasta el 22. Repito, Daniel, capítulo 6, desde el 25 hasta el 28, y luego el capítulo 7, versos 1 al 22. Vamos a pedirle a nuestro hermano, el pastor Levi, para que nos lea las sagradas escrituras. Que Dios les bendiga, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lengua que habitan en toda la tierra. Vas, o sea, multiplicada. De parte mía he puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Capítulo 7, versículo 1. Y el primer año de Belsasal, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, El primer año de Belsasal, rey de Belsasal, rey de Belsasal, rey de Belsasal, rey de Belsasal. Y le fue dado corazón de hombre. Y aquí, la segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas en los dientes, y le fue dicho así, Levántate, devora mucha carne. Después de esto, miré, y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, y era de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba, y deminuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi ante de ella, y tenía diez cuernos. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy se ha de disertar. Utiliza a tu siervo, como siempre los ha hecho, para ayudar a los que tienen tanta necesidad, igualmente a los que le acompañamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Hermano, qué grande es cuando un hombre reconoce a Dios, y reconoce a Dios, y no se avergüenza de dar testimonio acerca de Dios. Este rey, mis amados hermanos, el rey Darío, él reconoció a Dios, reconoció a Dios, mis amados hermanos, y no solamente lo reconoció, sino que también lo dio a conocer a otro, con la autoridad que él tenía, como él llegó a la conclusión de que no hay más Dios fuera de Dios. Ha visto ese gran milagro, como Daniel fue arrojado en el foso de los leones, y el rey se acostó, ayuno, no comió absolutamente nada, hizo vigilia toda la noche, y por la mañanita, el rey amaba mucho a Daniel, porque había oído acerca de los testimonios de Daniel con los reyes anteriores. Él ya conocía la historia, como el rey Nabucodonosor, por rebelarse contra el Dios de Daniel, terminó comiendo paja como un buey durante siete años. Su hijo Belsasar, que tomó los vasos sagrados del templo de Dios, que Nabucodonosor había traído, y lo que no hizo Nabucodonosor, lo hizo su hijo Belsasar, cogió los vasos para beber, para emborracharse con las concubinas, con sus mujeres, con sus sátrapas, con sus zánganos gobernadores, y apareció la mano de Dios escribiendo en la pared, y esa misma noche, el rey Belsasar murió. Ahora viene Darío, el tercer rey. Pasan los reyes, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hermano, este rey si tomó en cuenta a Daniel, se dio cuenta que, aunque los gobernadores acusaron a Daniel, y le hicieron trampa al rey, para que lo arrojara en el foso de los leones, se dio cuenta que los leones, no le hicieron daño a Daniel. El Señor le tapó la boca a los leones, porque no le hicieron daño. En cambio que metieron ahí a los zánganos, metieron allí a los gobernantes, hermano, y los arrojaron en el foso, 120 sátrapas, y los echaron, y dice la Biblia, esto no lo dice el hermano Puerta, que los leones, los destrozaron en el aire, no dejaron que cayeran a tierra, se los comieron con todo y ropa, se los comieron a todo, pero no se comieron a Daniel, porque Daniel era una persona inocente, era una persona íntegro, y en él no se encontró ningún vicio. Ahora el rey, el rey se enrolló las mangas, y dijo, yo voy a pelear, yo voy a pelear al lado de este Dios de Daniel, me pongo en el equipo invicto, y aquí en adelante, yo también soy creyente, como nuestro hermano Daniel, y no me avergüenzo del Dios de Daniel, y mire lo que escribió el rey, escribió una carta para todo su reino, lo que no sabía él, es que esta carta iba a ser leída hoy, aquí en los matutinos, y que la va a estar oyendo en toda la tierra, gloria a Dios, él la mandó para su reino, pero Dios, hoy agarra esa misma carta, y la proyecta sobre los cinco continentes, mire lo que vale la pena levantar, al Señor, el Señor dice en su palabra, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí, dos mil ochocientos años hace, que este rey Darío, lanzó este decreto, han pasado dos mil ochocientos años, vienen reyes, se van los reyes, pero la palabra de Dios, permanece para siempre, vale la pena correr, en el equipo ganador, en el equipo invicto, en el equipo campeón, donde Jesucristo, es nuestro ejemplo, nuestro capitán, nuestro guía, y él, gloria a Dios, 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 versículo 25, estamos en Daniel, capítulo 6, versículo 25, entonces, el rey Darío, escribió, a todos los pueblos, naciones, y lenguas, que habitan, en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada, de parte mía, es puesta, esta ordenanza, cuál fue la ordenanza, que puso el rey Darío, a todas las naciones, y reinos, de la tierra, maelito, en el versículo 26, la segunda línea, que en todo, el dominio, de mi reino, todos teman, y tiemblen, ante la presencia, del Dios de Daniel, porque él, es el Dios viviente, y permanece, por todos los siglos, y su reino, no será jamás destruido, y su dominio, perdurará, hasta el fin, oiga, oiga el testimonio, que está dando, ese rey, ese rey, sabía que él, se iba a morir, y pasó de moda, muera el rey, y viva otro rey, y muere el otro rey, viene otro rey, rey va, rey viene, pero hay un rey, que no se muere, y ese rey, se llama, Jesucristo, el rey, de reyes, y señor, de señores, ya él murió, una vez, pero resucitó, al tercer día, y subió, a los cielos, y está sentado, a la diestra, del padre, bendito sea, su nombre, para siempre, él está, dando orden, que todos, tiemblen, ante la presencia, del Dios, de Daniel, ¿por qué? porque el Dios, de Daniel, es eterno, y su reino, no tendrá fin, usted me está oyendo, hermano Argeni, el reinado, de Jesucristo, no tendrá fin, jamás, oígalo bien, él salva, y libra, versículo 27, como dice, el versículo 27, ¿quién tiene el micrófono, por allí? léame el micrófono, léame, léame el versículo 27, hermano, hermano Argeni, gloria al Señor, él salva, y libra, y hace, señales, y maravillas, en el cielo, y en la tierra, y él ha librado, a Daniel, del poder, de los leones, oiga, él salva, él libra, hace maravillas, y ha librado, a Daniel, del foso, de los leones, oiga, un rey, dando testimonio, yo estoy emocionado, la presidenta, de Argentina, oiga, no es la presidenta, de un país, por ahí, que la gente, anda montado en burro, no, Argentina, es una potencia, Argentina, mis amados hermanos, es de los países, más cultos, que hay en el mundo, y la presidenta, Cristina, vino a traerle, una biblia, a nuestro presidente, en Cuba, oiga, oiga, una presidenta, fue a llevarle, una biblia, a nuestro presidente, que Dios bendiga, a Cristina, que Dios la bendiga, ella da testimonio, porque a ella, le diagnosticaron, cáncer, aquí, en la garganta, que Dios, me guarde, este santo lugar, amén, hermano, oiga, como dicen los católicos, que Dios, me salve, mi santo lugar, hermano, mire, hermano, a ella, le diagnosticaron, aquí, en este santo lugar, le diagnosticaron, cáncer, en la garganta, pero ella, ella confió en Dios, y el cáncer, fue desaparecido, ¿quién lo hizo? Jesús, 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 mucha gente, oró en Argentina, por la presidenta, Cristina, también nosotros, los evangélicos, en todo el mundo, decretamos, oración, por Cristina, lo mismo, que estamos haciendo, hoy en día, por nuestro presidente, Hugo Chávez Frías, nosotros, estamos orando, por el presidente, y así como Dios, sanó, a la presidenta, de Argentina, nosotros, le estamos orando, a Dios, para que nuestro presidente, regrese, repotenciado, rejuvenecido, como el águila, y así como esa presidenta, no se avergonzó, de agarrar una Biblia, en la mano, volar en un avión, desde Argentina, hasta Cuba, a llevarle una Biblia, a nuestro presidente, muy bien lo hizo, esa presidenta, que Dios la bendiga, en el mundo entero, está la fotografía, de esa señora presidenta, trayéndole una Biblia, a nuestro presidente, y como escribía, en nuestro portal, a nuestro presidente, le han regalado, muchas Biblias, pero oiga, ningún presidente, había viajado, desde su nación, a traerle una Biblia, a nuestro presidente, los evangélicos, cuando él estaba preso, le llevaron Biblia, y él leyó la Biblia, estando preso, cuando él estuvo preso, él leyó la Biblia, y cada vez, que van comisiones evangélicas, le llevan una Biblia, al presidente, y es la Biblia, la palabra de Dios, esa es una sola Biblia, una sola palabra de Dios, por eso se llama, la Biblia, porque es una sola, que usted la compre grandota, que la compre chiquita, que la compre roja, que la compre negra, que la compre blanca, la Biblia de las enfermeras, la Biblia de los presos, la Biblia de los aviadores, la Biblia de los jóvenes, la Biblia de las mujeres, la Biblia de los, es una sola Biblia, por eso se llama, la Biblia, una cosa, es que vayan los evangélicos, y le lleven una Biblia, al presidente, eso es lo más sencillo, que podemos hacer nosotros, pero, otra cosa, es que una presidenta, viaje desde su país, a traerle la Biblia, como quien dice, Hugo, aquí tienes el salvavida, este fue el que me ayudó a mí, y me, me desapareció el cáncer, de este santo lugar, aquí donde yo me, me estoy tocando, se le desapareció el cáncer, a la presidenta, a la presidenta de Argentina, de aquí, de este santo lugar, ay Dios mío querido, yo escribí ahí, estoy seguro, que el presidente, va a reflexionar, estoy seguro, que el presidente, va a dormir, con esa Biblia, abrazada, estoy seguro, que el presidente, no va a poner esa Biblia, ya entre los periódicos, porque se la trajo, una colega, la presidenta, de Argentina, no le trajo, amados hermanos, un juguete, no le trajo, por ahí, una corbata, porque corbatas, tiene el presidente, bastante, no le trajo, un par de zapatos, argentinos, no, no le trajo, un balón de fútbol, de los que patea, Messi, tampoco, le trajo, amados hermanos, algo, de incalculable valor, le trajo, la palabra de Dios, la sagrada, de escritura, y esto es lo que estaba haciendo, este rey Darío, este rey Darío, hermano, decretó, para todas las naciones, del mundo, todo, todo el mundo, que reconociera, que el Dios de Daniel, es el único Dios, viviente, los demás dioses, son muertos, tienen ojos, y no ven, tienen boca, y no hablan, tienen mano, y no palpa, tienen pie, y no camina, tienen oreja, y no oyen, y no oyen, tienen narices, y no huelen, y no huelen, pero nuestro Dios, ve, oye, huele, palpa, camina, va, viene, nos ayuda, y le toca la boca a los leones, para que no se coman a Daniel, hermano, él reconoció, como decía aquí el poeta, el poeta Eduardo Silva, decía, el Cristo, fuera de serie, la verdad, es que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios viviente, es un Dios, fuera de serie, versículo 27, diga conmigo, él salva, él salva, y libra, y libra, y hace señales, y hace señales, y maravillas, y maravillas, ¿a dónde hace señales y maravillas? En el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra, todo lo que Dios hace es maravilloso, todos los días son nuevas sus maravillas, ay, cómo puede Dios decorar el arco iris, dibuja los arreboles, cada amanecer es distinto al otro, usted le toma una fotografía a la bóveda celeste, y dentro de un minuto, toma otra, y el paisaje es diferente, qué tremendo decorador es nuestro Padre Celestial, cómo adorna la naturaleza, cómo hace los animalitos, cada persona es diferente de otra, usted ve el rostro de sus hijos, cada muchacho es distinto a los demás, usted se mira los dedos de la mano, cada dedo es distinto a los dedos que tiene al lado, y a los de la otra mano, usted se ve los dientes en el espejo, y los dientes, no hay dos dientes iguales, todo Dios lo hace, amados hermanos, maravilloso, 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 súper maravilloso, el Rey reconoció la grandeza del Señor, y dijo, él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, él ha librado a Daniel del poder de los leones, qué grande es cuando un hombre o una mujer, reconoce a Dios, y no se avergüenza de hablar de Dios, había un evangélico que se avergonzaba de la Biblia, y él cuando salía de su casa, metía la Biblia dentro de una bolsita, y se llevaba la bolsita, moviéndola así como si fuera que llevaba dentro una empanada caliente, cuando iba llegando al culto, sacaba la Biblia, doblaba la bolsita, y se la metía en el bolsillo de atrás, cuando terminaba el culto, sacaba la bolsita, metía la Biblia, y se iba bamboleando la bolsita, hasta que entraba a su casa, un día vino un evangelista de Puerto Rico, y el evangelista cuando subió al púlpito a predicar, el evangelista dijo, hay gente que se avergüenzan de Dios, él nunca había, nunca había oído la historia de ese hombre, porque era un nuevo creyente, y tienen una bolsita en el bolsillo, y cuando salen de su casa, meten la Biblia, y cuando salen del culto, meten la Biblia, y cargan la Biblia embolsada, así los va a embolsar el diablo en el infierno, ahí pasó el hermanito corriendo, sacándose la bolsita del bolsillo, hermano ore por mí, ese soy yo, yo soy el que cargo la bolsita, mire aquí es donde yo meto, hermano cuidado con la bolsa, cuidado con avergonzarse del Señor, mucho cuidado, este, un rey, no se avergonzó de Dios, ella, presidenta Cristina, ha viajado desde Argentina, a traerle una Biblia a nuestro presidente, permita Dios, que cuando nuestro presidente, regrese repotenciado, en lugar de cargar, mis amados hermanos, otra cosa, que traiga la Biblia, que le regaló su colega, y que diga, el Dios de la Biblia, me desapareció el cáncer, y ahora yo glorifico al Dios de la Biblia, mi último versículo, es el versículo 28, a ver hermano, Cáceres, como dice mi último versículo, que es el versículo 28, amén, dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Ciro, el persa, toda la gloria sea para el Señor, Daniel prosperó durante Nabucodonosor, Daniel prosperó durante Belsasar, Daniel prosperó durante Darío, y el cuarto rey fue el rey Ciro, él prosperó, pasaban reyes, quedaba Daniel, y hoy sigue hablándonos Dios, a través de la vida, y el testimonio de ese joven, completamente consagrado al Señor, permita Dios, maelito que usted, mi Juan, mis hijos, el cielito, el cielote, y yo también, seamos amados hermanos, como Daniel, fieles a Dios, para que Él nos prospere, en todo lo que emprendamos, estos matutinos, han sido prosperados, porque los hombres que me acompañan aquí, han tomado en serio, este libro sagrado, la palabra del Creador, que Dios te bendiga, cielito y cielote, toma en cuenta la Biblia, si no tenías una Biblia en tu casa, abre tu computadora, que mi regalo para ti, en este día es, en la primera, en la primera, el primer icono, del lado izquierdo, allí tienes la Biblia, en tu computadora, al abrir el portal, www.obraluzdelmundo.org, y los que quieran aprender el hebreo, allí mismo, en el portal, hay oportunidad, para que usted, en su casa, aprenda, el hebreo, aquí al lado derecho, en el portal, hay un tremendo banner, bien bonito, aprenda, hebreo, en su propia casa, vienen los maestros, a través del internet, y te enseñan, el hebreo, el hermano Carlos Campaña, nos enseña, una, dos, tres palabras, cuando viene, pero ahí tienes, el curso en tu casa, para aprender, el hebreo, ojalá que, todos los hermanos, que me están oyendo, revisen aquí, en el portal, www.obraluzdelmundo.org, hasta en el teléfono, puedes encontrar, el curso bíblico, si entras, a nuestro portal, www.obraluzdelmundo.org, aquí a la derecha, debajo del hermano puerta, que dice, pensando en voz alta, con el hermano puerta, le das un clic, debajo, ahí aparece, el curso, de hebreo, bíblico, en tu casa, los profesores, de Israel, enseñándote, en tu casa, gloria a Dios, 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 continuamos con esta bendición, y dice, el capítulo 7, versículo 1, cuando en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño, y relató lo principal del asunto, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo, combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar, tenemos tres versículos acá, que vamos a ir desglosando, y tenemos la bendición de Dios, a usted que nos está viendo, a usted que nos está oyendo, y sabemos que no es acá cerca, sino en cinco continentes, Dios está haciendo, en este día, bendiciones, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, una de las cosas que podemos observar acá, es que, en los capítulos anteriores, ya, tenemos que Belsasar murió, y también, empezamos con un rey, que se llama Darío, pero usted se preguntará, pero porque ahora Daniel, dice, que en el primer año de Belsasar, porque, él estuvo contando, en esos capítulos, lo que soñaron los reyes, ahora, él empieza a contar, en el siete, lo que él soñó, esto nos enseña a nosotros, que nosotros, también tenemos que tener, una relación con Dios, y tenemos que tener, que ver también, en lo que se indica, el sueño, o los sueños, este, hay algunas personas, que te diversan los sueños, el profeta Joel, en el capítulo dos, él describe, que, en los últimos tiempos, en estos días, ya después, pasados todas estas cosas, Dios derramó, de su espíritu, pero, dice que los, joven, que los ancianos, soñarán, y verán, visiones, una de las cosas, que nosotros, podemos observar, que en este tiempo, nosotros, también tenemos, esta facultad, porque, el mismo Dios, que le dio a Daniel, las visiones, nos las da a nosotros, la diferencia, es que Daniel, oraba, ayunaba, se metía con el Señor, y hoy, nos toca a nosotros, también, meternos con el Señor, para que podamos ver, la gloria del Señor, es lo que dice, la escritura, en Hebreos 13, 8, que él es el Dios de ayer, el de hoy, mañana, y siempre, no ha cambiado, y dice, y visiones de su cabeza, mientras estaba, en su lecho, una de las cosas, que podemos ver acá, cuando dice, de su cabeza, se pudiese malinterpretar, que hay personas, que pudiese decir, bueno, eso lo pensó, él lo soñó el mismo, no, este, él había contado, los sueños, de los reyes, y ahora, está contando, el sueño, que él soñó, esto indica, que ya él había soñado, ya él había contado, los sueños de la cabeza, de los otros reyes, y ahora le toca, identificar, el sueño, y dice, luego escribió, el sueño, y relató, lo principal, del asunto, aquí me llama, también la atención, y quiero compartir, con ustedes, porque él, saca a contar, lo más relevante, esto quiere decir, que cuando uno, tiene un sueño, oígase bien, cuando uno tiene un sueño, y lo quiere contar, tiene que contar, lo más relevante, cuando digo, lo más relevante, es para evitar, momentos embarazosos, por ejemplo, en una escuela dominical, usted no puede contar, un sueño, de dos ni tres horas, usted tendría que contar, un sueño, que realmente, este, en la parte más relevante, para que pueda, satisfacer, y entonces, dar la bendición, a la iglesia, dice, el versículo, eh, Daniel dijo, miraba yo, en visión de noche, fíjese, y aquí, que los cuatro vientos, del cielo, combatía, en el gran mar, una de las cosas, que vio Daniel, en el sueño, es que, él vio en visión, de la noche, que, él, observó, los cuatro vientos, del cielo, que combatía, en el mar, una de las cosas, que podemos observar, nosotros, y que hemos aprendido, es que, el mar, representa, multitud, y para, no decir, que lo dice, la biblia, pero si, me atrevo, a llegar, a pensar, que estos cuatro vientos, representa, el ejército, de Jehová, o sea, el ejército, de Dios, y cuando hablamos, del ejército, de Dios, y a multitudes, nosotros sabemos, que esto es con los tiempos, que van a venir, en el tiempo futuro, esto nos enseña, que nosotros, debemos estar preparados, para que antes, que vengan, estas circunstancias, estas guerras, estas dificultades, y estos juicios, estemos preparados, con el Señor, y fíjense, que cuando dice, que escribió, el sueño, se está aclarando, que él, lo está hablando, y hoy, hoy, lo podemos nosotros hablar, porque fue escrito, para qué, escrito, para nosotros, y para usted, este, usted no va a agarrar, los sueños, ahora, para ir a comprar, la lotería, a ver la panchita, y esa cosa, no Señor, el sueño, es para ayudarle, en su nivel espiritual, y para librarle, de peligros, ahora, fíjense, que cuando hablo, de los cuatro vientos, que representa, en los puntos cardinales, norte, sur, este, y oeste, pudiese ser, oiga, el ejército de Dios, que pienso, entonces, es para qué, para pelear, por nosotros, ahora, usted dirá, no será que va a pelear, nada más en el futuro, no, en este tiempo también, porque la palabra dice, bien clara, en éxodo 14, 14, que Dios va a pelear, a por nosotros, y nosotros, estaremos tranquilos, Jeremías 1, 19, dice, bien claro, lo especifica, dice, pelearán contra ti, y no te vencerán, en Isaías, en el capítulo 54, 15, dice, el que trate de dañarte a ti, lo hará sin mi consentimiento, o sea, que no lo hará permitido por mí, y tendrá entonces dificultades, quiere decir, que en este tiempo, tenemos el ejército de Dios, ayudándonos a nosotros, usted no tiene por qué, amilanarse, usted no tiene por qué, pensar que su matrimonio, se le va a destruir, usted no tiene que estar pensando, que usted se va a morir, usted no tiene que estar pensando, que lo van a matar, usted no tiene que estar pensando, usted que está ahí en la cárcel, que no va a salir, si usted se convirtió al Señor, ya usted es un hijo de Dios, y Dios está peleando por usted, no se sorprenda, que le llegue la noticia, en esta misma semana, que va a quedar libre, pero por qué va a quedar libre, porque Jehová, el que peleará en el futuro, pelea hoy por nosotros, también, y dice el versículo, oiga bien, el versículo 3, y estas cuatro bestias grandes, diferentes, una de la otra, subían del mar, vuelvo a repetirle, que para el tiempo futuro, vendrán guerras, y cuando se habla de esta bestia, oiga bien, se entiende, que va a haber, en los juicios venideros, van a haber dificultades, pero para nosotros, los creyentes, no tiene por qué haber dificultades, porque antes que acontezca esto, nosotros nos hemos ido, con el Señor, ya nosotros, nos hemos ido, con el Señor, porque recuérdese, que ante la segunda venida de Cristo, lo primero, es el arrebatamiento, la Biblia, lo habla, bien claro, y una de las cosas, que quiero, para terminar, y para concluir, lo que dicen, que no podemos dejar, de algunos estudiosos modernos, y aparte de esto, también, expositores bíblicos, que algunos dicen, que eran ciudades, que iban a estar construidas, para este tiempo futuro, pero, los escritores bíblicos, dicen, que eran, aquellas ciudades, y aquellas cosas, que tenían que ver, con el sueño, de Nabucodonosor, lo que, llegue, en esta controversia, quizá, entre estos expositores, a suceder, no es tan importante, lo que importa, es que nosotros, estemos preparados, porque, antes de que vengan, esas guerras, nosotros, nos estaremos gozando, con el Señor, en el reino, de los cielos, que Dios me les bendiga, y que Dios, me les guarde, ¡Gloria a Dios! 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 Lo que yo veo es que Daniel era avispado. Daniel era avispado. Daniel escribió el sueño. Porque lo que está escrito, escrito está. Muy bien, escribió el sueño. Ah, pero no contó todo, todo el sueño, sino lo principal del sueño. Muy buena la explicación del hermano Levi. Que si usted tiene un sueño largo, un sueño de largo, metraje. Oiga, no le vaya a zumbar ese sueño tan largo a la congregación. Porque lo va a dormir a toito. Hay una persona que anda predicando por ahí. Y ella soñó que fue al infierno. Y hoy toca la paila número uno. Y mañana les voy a contar lo que soñé en la paila número dos. Y lo va pasando de paila en paila. Y todo lo que vio en las pailas del infierno. Hermano, por el amor de Dios. Hermano, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Es más importante que las pailas que usted soñó. Que el Señor reprenda al diablo. No deje de predicar el Evangelio para estar predicando su sueño. Para estar predicando su sueño. El sueño suyo, es suyo. Es Dios que le está hablando a usted. Consulte con el pastor. Dígale, ay pastor, yo tuve un sueño pero muy largo. ¿Y cómo es el sueño? No, pastor, mire, eso me lleva como un mes para contarlo. Ah, no, por favor. Escriba lo principal del sueño. Haga un resumen pero bien comprimido. Y me lo trae para yo examinarlo. A ver si es de la cabeza suya o es de la barriga. Una mala digestión. Puede traerle a usted todos esos desórdenes. Pero si es Dios que le está hablando. Cuando Dios habla, nunca contradice su palabra. Por eso dice que el espíritu de los profetas está sujeto. ¿A quién, Maelito? A los profetas. ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios. Qué interesante, qué hermoso, como Dios le muestra a su siervo Daniel lo que había de acontecer en el futuro, los futuros reinos. Aquí está viendo en el versículo 4, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus águilas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia, según historiadores, según los estudiosos de la Biblia, el león con alas de águila representa a Babilonia con sus conquistas rápidas. Pero veo que también ese reinado cayó. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta al Dios de Daniel, al Dios del cielo. Dios le estaba mostrando a Daniel los futuros imperios que se iban a estar levantando, pero todos esos imperios cayeron. Un imperio se levanta, cae, se levanta otro y cae por no tomar en cuenta a Dios. Yo creo que es interesante, es importantísimo tomar en cuenta al Señor en nuestras vidas. Dios le estaba mostrando a su siervo Daniel un hombre que tenía comunicación con Dios, tenía comunión con Dios. Él oraba tres veces al día y la Biblia dice que no hará nada el Señor Jehová sin que manifieste su secreto a sus siervos los profetas. Quizás usted tenga incertidumbre de lo que pueda suceder, de lo que venga en el futuro, pero si usted está en comunión con el Señor, Dios te va a revelar, Dios te va a mostrar lo que ha de suceder. ¿Y para qué Dios lo muestra? Bueno, para que tomemos en cuenta a Dios y a su palabra. En las Escrituras está todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero también la destrucción de Satanás, el diablo y sus ángeles también está escrito en las Escrituras. Dios lo tiene allí para que nosotros entendamos que Dios no tiene secretos, que Él tiene cosas y las muestra a nosotros para que nosotros también entendamos y para que estemos preparados, para que estemos listos. Dios le estaba mostrando a Daniel el futuro de esos diferentes imperios, de los diferentes reinados que se iban a levantar. La primera bestia como león representa a Babilonia. Dice en el versículo 5, He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. El oso que devoró al león es el imperio Medo-Persa, también el Señor mostrándole a Daniel lo futuro, el futuro, lo que se iba a levantar luego del imperio babilónico, el imperio Medo-Persa. Pero también este imperio se levantó y después como la nada, plum, se vino abajo. ¿Por qué esos imperios se levantaban y luego caían, eran destruidos? Porque ninguno tomó en cuenta al Dios de Daniel, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Es importante que usted en su casa, en su negocio, tome en cuenta a Dios. Que donde quiera que usted vaya, usted ponga primero a Dios allí, porque estos gobernantes, ninguno servía a Dios de corazón. Ellos se hacían grandes y se engrandecía su corazón y la soberbia lo llevaba a aquellos mismos, mire, venían a pique. Así que si usted no quiere que su negocio caiga, si usted no quiere que su familia se vaya al suelo, tome en cuenta a Dios. Y que usted todas sus decisiones las ponga a los pies del Señor. Que al acostarse y cuando se levante, usted lea las Sagradas Escrituras. Que tome el consejo de Dios, el consejo sabio para que su familia tenga un final feliz. Para que su negocio vaya de poder en por él. Para que usted sea prosperado. Para que su matrimonio sea un matrimonio lleno de bendición. ¿Cuántos matrimonios se casan con aquella ilusión de ser felices o de levantar una familia para toda la vida? De tener amor, de tener hijos. Pero de repente se van al suelo porque no toman en cuenta a Dios. Su matrimonio, su familia, póngalos siempre a los pies del Señor. Que el Señor sea el primero en su casa. Que el Señor sea el primero. Que al levantarse, al usted abrir los ojos, le agradezca a Dios. Que cuando sus hijos se levanten, usted también les enseñe a agradecerle a Dios. A orar, a bendecir a Dios. Yo estoy seguro que usted tendrá una familia feliz, un matrimonio feliz, un negocio próspero, bendecido, si usted toma en cuenta a Dios. Todo esto se lo estaba mostrando Dios a Daniel. Los diferentes imperios, los diferentes reinos que se iban a levantar. Pero veo que se levanta uno y cae. Se levanta el otro y cae. Por no tomar en cuenta a Dios. Lo que yo veo es que tenemos que tener al Señor como piedra principal en nuestra familia. El versículo 7 y con esto finalizo. El versículo 6, perdón. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro águilas, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. El Señor les entregaba poder, les entregaba autoridad, pero ninguno de estos imperios tomó en cuenta al Señor. Usted haga lo que hizo Daniel. Reinado, rey pasaba y rey se iba, pero Daniel, el Señor lo tenía allí en honra porque Daniel buscaba el rostro del Señor. Haga usted lo mismo. Busque al Señor y el Señor te llevará de bendición en bendición. Será bendición para futuras generaciones si usted toma en cuenta al Señor en su familia. Que Dios te bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 Y la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Bueno, vemos como Dios está mostrando a Daniel las cosas que vienen, los reinos de la tierra. Yo quiero hacer referencia al capítulo 2, cuando también Dios le mostró al rey Nabucodonosor en Daniel 2.33, 2.32. Dios le mostró un sueño en el que veía una imagen. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vemos como cuando Nabucodonosor vio esta imagen, Dios le dio la interpretación a través de Daniel y le dijo que esos eran los reinos que iban a venir sobre la tierra. Y estaba encabezado, aquella cabeza de oro era el reino Babilonio, luego venía el reino Medo-Persa, después venía el reino Griego y el cuarto era el Imperio Romano. En aquella oportunidad, en aquel sueño que Dios le mostró al rey Nabucodonosor, el Imperio Romano era representado por los pies en parte de barro, en parte de hierro y representaba aquella división que existía entre el Imperio Romano, que era el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Cuando nosotros leemos aquí la cuarta bestia, bueno, también nos está representando a este cuarto imperio, que es el Imperio Romano. Vemos como dice que era una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Lo que los reyes veían, lo que el reino Nabucodonosor y lo que a los ojos de los hombres puede ser algo glorioso, puede ser una imagen muy eniesta, como dice en los capítulos anteriores, acá Dios está mostrando cómo Él ve esos imperios de la tierra. Dios los ve como bestias, como horribles y espantosas bestias. Lo que los hombres tienen por sublime, dice la Biblia, que para Dios es algo que no tiene esa gloria, es algo que de verdad tiene espanto, como dice aquí el texto. La palabra del Señor nos explica acerca de este Imperio Romano. Dice que el Imperio Romano era un imperio en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Aquí vemos las confabulaciones del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Hollaban, desmenuzaban y los pies estaban participando allí, hollando las sobras. Vemos, como dice el texto, era muy diferente a todas las bestias que había antes de ella y tenía diez cuernos. Este Imperio fue un tanto diferente porque tenía una estrategia militar demasiado terrible. La historia nos cuenta que, bueno, el ejército romano tenía muchas formaciones de combate, muchas cuadrillas. Y de hecho los capitanes romanos, cuando oían de algún enemigo, ellos no preguntaban cuántos son, ellos preguntaban dónde están, porque ellos iban a ir allí y ellos estaban seguros de que ellos iban a hollar y de que ellos iban a desmenuzar. Cuando nos habla acerca de los diez cuernos, nos habla de un sistema completo, acerca de muchos reinos, de muchos reyes sucesivos, lo que en la historia nos cuenta que fueron los César. El César era el título del emperador romano. De hecho, en tiempos de Jesucristo todavía estaba dominando el Imperio Romano. Y mucho después, en varios siglos de la historia de la Iglesia Primitiva, el Imperio Romano se mantuvo. Y se mantuvo, como lo que dice aquí, una bestia, una horrible y espantosa bestia que durante siglos mantuvieron una persecución encarnizada en contra de la Iglesia del Señor. El verso 8 dice, Mientras yo contemplaba los cuernos, y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, a través de la historia muchas personas han tratado de identificar a este cuerno con algunos de los César, con algunos de los emperadores romanos que mantuvieron encarnizadas persecuciones en contra de los cristianos y ellos lo veían como la imagen de este cuerno pequeño y es como ya una imagen profética acerca de lo que sería el anticristo. El apóstol Juan nos explica que el espíritu del anticristo ha estado operado siempre en la historia. El apóstol Pablo en II de Tesalonicense nos habla acerca de que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto quiere decir que siempre ha habido como aquel deseo de gobernar todo el mundo, es el deseo del anticristo, de levantarse y oponerse contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto. A ver, históricamente la gente trató de identificar este cuerno pequeño, este anticristo con alguno de estos gobernantes, pero nosotros sabemos que se dará a conocer ya en tiempos de la gran tribulación cuando realmente se levante este gobernante mundial que será el anticristo, como lo dice la Biblia en Apocalipsis, que vendrá a levantarse contra todo lo que es de Dios, lo que Dios ha consagrado, que colocará su sello del 666 sobre la mano derecha o sobre la frente de la gente y exigirá adoración. Hoy día nosotros podemos ver cómo Dios nos ha bendecido y nos permite que tengamos esta revelación. Así como Dios se lo mostró a Daniel, Dios a nosotros cada día nos ayuda a través de su palabra para que podamos entender lo que Él prepara para el futuro. Todo el futuro está en las manos de Dios. Todo lo que viene está en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Realmente hay una gran enseñanza acá en esta lectura. La visión de las cuatro bestias. Esto es lo que estaba viendo acá nuestro Daniel acá. Daniel, el profeta Daniel. Y el versículo 9 dice Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Que lindo y que maravilloso es que Daniel pudo descifrar acá, pudo ver algo muy importante. Comenzó a ver, como explicaba nuestra hermana, los reinos, comenzó a ver las bestias. Pero dice acá que Daniel, dice, tuve mirando. Y observe bien esta palabra que dice Daniel acá. Tuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve. Acá Daniel estaba viendo al Dios grande y poderoso. Maravilloso, maravilloso. Vemos acá esta gran visión que tiene Daniel. Y yo quiero enfatizar acá lo que vio Daniel. Esto fue lo que vio Daniel. Número uno, tronos. Número dos, un anciano. Y en su trono llamas de fuego. Entonces lo dice acá el versículo 9. Dice, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Y su trono, y su trono, perdón, llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Esto es lo que estaba viendo Daniel en esta hermosa visión. Número uno, trono. Número dos, un anciano que representa el Salvador, a Dios el grande, poderoso. Número tres, dice, tronos con llamas de fuego. En su trono salía llamas de fuego. Y su rueda de fuego ardiente. Y un río de fuego. Versículo 10 dice, todo lo sigue viendo Daniel acá en esta hermosa revelación. Dice, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Y note acá, en esta parte dice, y millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué linda revelación nos dejó Daniel acá en estos versículos. Lo que vio Daniel. Vio millares de millares que le servían. Esto representa los ángeles, las huestes celestiales que le sirven al Señor. Que van y adoran a Dios. Y qué lindo que en esta mañana reflexionemos. Si allá en el cielo se hace la voluntad de Dios, cuánto más acá en la tierra. Qué bonito es que nosotros le sirvamos a Dios. Se ha venido cantando un coro acá, un himno en la viña del Señor. El que quiera trabajar, hallará también lugar. Jesucristo dijo en una oportunidad para llevar referencia a lo que dice acá. Que los seres, los millares, iban y les servían. Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor o Señor entrará al reino de los cielos. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la oración dice, la oración de Rey, hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. Allá en el cielo se hace la voluntad de Dios. Pero muy poco acá en la tierra se hace la voluntad de Dios. Qué lindo es que nosotros entendamos que Dios es soberano, maravilloso. Que a Dios hay que servirle con alegría. Acá vemos que millares, millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de Él. Esto representa en el día final. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27. De la manera que Dios ha establecido para los hombres. Y oído esto porque hay muchas personas que piensan que nunca se van a morir. Hay personas que piensan que van a ser eternos acá en la tierra. Hay personas que dicen, no, la muerte es para los viejitos. Porque están jóvenes, robustos, piensan de que nunca los va a sorprender la muerte. Líbrele el Señor a usted que está hoy en sintonía de estos matutinos. Y que reflexione. Porque acá lo que está viendo Daniel es que millones y millones de personas. Mire como dice, millones, millones asistían delante de Él. El juez se sentó. Wow, el juez se sentó. Y cuando un juez se sienta es a juzgar. Un juez no se sienta a echar cuenta. Un juez se sienta a juzgar. Y mire como dice. Dice, el juez se sentó y los libros. Los libros fueron abiertos. De la manera que Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, venga el juicio. Muchas personas dicen, no, no. El mundo se acaba para el que muere. No, 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 no. El mundo no se acaba para el que muere. Tenga usted cuidado con esto. Acá Daniel está viendo que los libros fueron abiertos. ¿Cuál es el libro? Los libros de la obra y el libro de la vida. Esto también lo vio Juan. Y dijo, y el que no se halló inscrito. Y oído esta palabra. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Es necesario que usted hoy mismo se inscriba en el libro de la vida. Y que usted haga buenas obras acá en la tierra. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Pero es necesario la fe con obra. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Dice que los libros fueron abiertos. Los libros de las obras y el libro de la vida. El juez se sentó a juzgar. Concluyo con esta palabra para usted cielito. Para nosotros acá. Porque para nosotros es la palabra de hoy. Usted cielote en su casa es la palabra. ¿Qué está viendo usted? Estamos comenzando el 2013. Y es que Jesucristo está apresurando su venida. No es casualidad que hoy esta palabra esté llegando a los cinco continuentes. No es casualidad que a través de la radio, la televisión, el internet, medios impresos. A través de cualquier medio de comunicación se está extendiendo la palabra de Dios. Y es que pronto se sentará el juez a juzgar. Qué lindo y qué maravilloso es que usted tenga el abogado que se llama Jesucristo. El dador de la vida. Esto lo vio Daniel en esta revelación, en esta visión. Para que hoy usted y yo seamos alertados. Es necesario de que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le guarde. ¡Bien! Gloria a Dios. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesucristo! Bien, damos muchas gracias al Señor. Porque estamos acá deleitando de la palabra del Señor. Me tocó acá el versículo 11 de Daniel. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y el cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Bien, estamos viendo acá la grandeza del Señor como Dios le muestra a Daniel. Esas grandes, grandes visiones. Esos grandes reinos que irán tomando, van a tomar dominio acá sobre esta tierra. Pero recordando también que Dios le muestra a Daniel el final de todo esto. El final de todos esos dominios, esos grandes reyes. Porque solamente nosotros sabemos que tenemos un solo rey, que es el rey de reyes, el Señor de señores. Y Dios, Dios de los ejércitos, reinará sobre esta tierra. Ustedes que, usted que es un reino, ustedes que hablan grandes palabras. Dice que acá Daniel vio el final de la bestia y el final de aquellos hombres que hablaban grandes palabras, promesas y promesas. Vemos que cuando Daniel vio que fue la bestia, fue despedazado y echado al fuego. Hay un final, un final doloroso para todas aquellas personas que hacen los malos. Acá Daniel, pues, ve una gran desvisión. Dios, acá me va a entender que no a todos le muestra a Dios la grandeza que Dios va a hacer acá en esta tierra. Pero Daniel andaba conforme a la palabra del Señor. Daniel honraba a Dios y Dios lo honra con estas grandes señales, estos grandes dominios o reinos. Estos grandes poderes que se van a levantar sobre esta tierra. Pero un final tremendo. ¿Cuál es el final? El fuego. El fuego. Dice la palabra del Señor que el que no se haya en Cristo en el libro de la vida, será lanzado al fuego. ¿Dónde cuál es? Dónde va a ser la segunda muerte. Nosotros entendemos y sabemos que todo lo que estamos en Cristo en el libro de la vida, vamos a reinar con Cristo. Vendremos a esta tierra, la cual va a ser una tierra nueva. Un cielo nuevo, donde va a morar la justicia, donde los hijos de Dios, nosotros los que somos lavados por la sangre de Cristo, lo que vivimos, la palabra, lo que esperamos al Señor. Dice que vendremos a reinar y ya esos reinos, lo que pasaron, ya no van a quedar recuerdo de ellos. Ni el mismo, ni la misma bestia, ni Satanás, el diablo, será zumbado a dónde, al fuego, donde se va a eliminar en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Una pregunta cielito, ¿por qué compara Dios a esos grandes reyes que ya pasaron, ya pasaron? ¿Por qué compara Dios a esos grandes imperios? ¿Por qué los compara con bestia? ¿En qué se parece esos gran gobernantes a una bestia? Salmo 49, 20. Ahí está la respuesta. ¿Cómo dice el Salmo 49, 20? Diga conmigo. El hombre que está en honra. El hombre que está en honra. Y no lo entiende. Y no lo entiende. ¿Qué más dice allí, Maher? Es semejante a la bestia que perecen. Es semejante a la bestia que perecen. A las bestias que perecen. Dígalo conmigo, cielito. El hombre que está en honra. El hombre que está en honra. Y no lo entiende. Y no lo entiende. Es semejante. Es semejante. A las bestias que perecen. Que es una bestia que perece. Un burro muerto. Una vaca muerta. Un caballo muerto. Un camello muerto. Un elefante muerto. Puede ser muy grandote. Muy bonito. Pero si está muerto. No sirve para nada. Está idioma. Si está muerto. Ya no vale nada. Aunque haya sido pura sangre. Pero después que se murió el caballito. Hermano mire. Después que se muere el caballo. Hay que sacarlo rápido. Antes que reviente. Así compara Dios. Al hombre que está en honra. Imagínese usted. Un capitán de un avión. Que carga 400 personas adentro. Ese es una persona importante. Un alcalde. Es una persona importante. Un gobernador. Es una persona importante. Un presidente. Es una persona importante. Un comandante del ejército. Un ministro de defensa. Un ministro de educación. Ministro de obras públicas. Ministro de sanidad. Cualquier ministro. Es una persona importante. Mis amados hermanos. El dueño de una gran empresa. De una gran industria. El dueño de una hacienda. Que tiene 5 mil cabezas de ganado. De un solo color. Todito. Blanquito. Blanquito. Pero no entiende. Que es Dios. Que lo ha colocado. En ese lugar. El hombre que está en honra. Y no entiende. Que es Dios. Quien lo tiene allí. Y que la gloria. Es de Dios. Y que él es pasajero. Se va a un rey. Y se levanta otro rey. Se va a un alcalde. Y se levanta otro alcalde. Cuantos alcaldes. Han pasado por Guanare. Y seguirán pasando. Pero Guanare. Sigue en el mismo lugar. Así van pasando los reyes. Pero el planeta continúa dando vuelta. Alrededor del sol. Pasan los reyes. Pero hay uno que no va a pasar. Y ese que no va a pasar. Es al que nosotros estamos sirviendo. Y llegará un momento. En que los libros se abrirán. Donde Dios va a juzgar. A toda la humanidad. Y cada uno será juzgado. Según sus obras. Según lo que hizo aquí. En esta vida. Si tomó en cuenta. O no tomó en cuenta. Al creador del universo. Daniel tomaba en cuenta. A Dios. Darío tomó en cuenta. A Dios. Nosotros tomamos en cuenta. A Dios. Amén. Gracias al Señor. Por eso está aquí. El cielito. Por eso está allá. El cielote. La gente que en su casa. Que no cambian el dial. Que dicen. El matutino. No. Eso es sagrado. Ahí es pura palabra de Dios. No me cambia el matutino. El que tiene una radio. Y en lugar de poner el matutino. Está poniendo ranchera. Ese no entiende. El propósito de Dios. Cada director de radio. Debe buscar un internet competente. Donde pueda reproducir. Retransmitir. La bendición del matutino. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cielito. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.